Hola chicos, bienvenidos a un nuevo gameplay de Tux Vamos a probar lo que es el demo de Resident Evil Así que, sin hacerlos esperar más, acompáñenme en esta hermosa aventura Historia... 30 minutos, eso lo había leído Básicamente leí que solo puedes probar este... ahí lo dicen La versión final puede definir la de la del demo Solo puedes jugar esta demo una sola vez durante 30 minutos Este demo solo puede ser jugada online Toma a entender que si no lo terminas aquí... no lo vas a terminar, simplemente No vas a poder volverlo a jugar como en otras entregas de varios demos O sea que lo que hayas descubierto fue lo que descubriste Lo que se supone que sería un breve descanso para Leon S. Kennedy Una simple pausa en una gasolinera a las afueras de la ciudad De pronto se convierte en un mar de zombies a su alrededor Junto a su nueva amiga, Claire Redfield Leon consigue escapar hasta Raccoon City Aunque la mala suerte hace que un accidente les vuelva a separar Ahora en ese paso hábilmente, por las peligrosas calles Leon consigue llegar hasta la comisaría de la policía Pero le dar a la comisaría la seguridad que buscaba Eso está por verse Veamos Veamos Hola ¿Hay alguien ahí? ¿Qué? Balas Tiene que haber alguien ¿Qué? ¿Qué? No, no David, 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 Alice Hay una salida, está aquí La cabeza, wey No hay nada aquí que pueda usar Ahora aquí arriba No hay nadie ¿Qué es esto? No hay nadie Nada Bueno Salom principal El extra, el extra Esto no me gusta Tengo que buscar un fusible creo yo ¿Qué demonios? Nani Tengo el presentimiento de que esa cosa se va a levantar Más balas ¿Por qué me estarán andando con estas balas tan rápido? Yo vengo a algo Estará como los otros que... Ese sonido no me gusta para nada Ahí, un spray Ok, la lógica Aquí está seco Y aquí está mojado Vamos a quedarnos Voy, voy, voy Te sacaré ¿Qué? ¿Qué? Esto me genera Pesadillas esta noche me dará Y me genera preguntas ¿Qué es esto? Es como una especie de pasillo Estatua Sigue por aquí Parking Sales Godnish Statue Tres de estos Medallón Cabra Corona Y León No entiendo qué significa Que caete Me voy, me voy, me voy Por acá No Me voy, me voy, me voy No entiendo qué significa Están por todas partes Pero qué Pero qué Mierda Quítate Entonces qué No sé nada Me voy Por acá Me voy, me voy, me voy ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué hay? Qué perturbador Seguro que hiciste cuando pudiste ¿Nadie sabe cómo empezó? Lo que es seguro es que este sitio te comerá vivo si no tienes cuidado Iba a empezar la semana pasada y me dijeron que no Talá hubiera venido Estás aquí ahora es lo que me importa ¿Teniente? Listo Con suerte conseguirás salir de la comisaría El agente que viste, Elliot Dijo que este pasaje secreto podría servir Buenas noticias Le llevaré a un hospital No, yo no soy la prioridad Teniente, no voy a dejarle Es una orden, novato Pero ponte a salvo Venía contigo, pero te regresaría Toma Necesitarás No puedo ¿Qué es eso? No repitas No repitas Si es una de esas cosas Uniforme o no No te lo dices Te lo cargas Corres Corres Lo quise yo Es que también Uno no puede gastar muchas balas en esto Creo que este es uno de los pocos juegos de survival que a mi me gustan Ok, cuchillo de combate Equiparlo en el inventario para usarlo, este cuchillo se irá desgastando y se romperá cuando la barra esté vacía Con L1 preparas Con R2 cortas Puede usarse para contraatacar L1 cuando un enemigo lo atrape Te atrape y solo podrás recuperarlo cuando lo derrotes Ok O sea que si corro pierdo mi cuchillo Ok, aquí arriba Espérate Y es estresante porque solo tienes 30 minutos de los cuales creo que ya se han midido como 10 Ok Veamos Este libro Esta debe ser la dichosa estatua Conseguir 3 medallas para que se abra el pasadizo Capuar Ok Veamos Esta estatua que viví hace un rato Estatua del león El león Tigre Chivo Veamos Corona O también puede ser la mujer No? Ahora es mujer Aquí no hay una mujer Aquí no hay una mujer Solo toda la corona Acá Esta el león Vamos a probar este chivo Para ver Si si era ese Medalla de león Si no me equivoco por lo que viene a salir Pones esto aquí Y usarlo Así que Elliot Tenía razón Si Pero el pasaje aún no está abierto No hay una mujer No hay una mujer No hay que hacer No hay una mujer Esto en si no me gusta, se me ha estenado tantas balas Y una hierba verde Necesito la llave Hasta ahora de lo que he visto con eso del guardia partido a la mitad Esta demasiado goro este juego ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¡Ah! ¡No te amo! ¡No te amo! ¡Ah! ¿Qué? ¡No te amo! Han sido la llave de una forma de traje ¡No te amo! ¡No te amo! ¡No te amo! Parece cristal No quería gastar balas en eso ¿Qué? ¡Dos balas! ¡No te amo! ¡No te amo! ¡No te amo! ¡No te amo! La comisaría se ha transformado en un refugio temporal por el brote repentino. Todo el grupo de policías tiene órdenes, la seguridad de los ciudadanos es su máxima prioridad, mientras acomodamos a los que podemos. Uno de los refugiados nos ha atacado en mitad de la noche causando la muerte de un oficial y herido a otros tres. La persona en cuestión ha sido reducida rápidamente. Creemos que ha sido alguien que se ha venido abajo por la depresión. Una turba ha atacado a la comisaría causando numerosas bajas. Los supervivientes pudieron ponerse a salvo hasta las persianas de emergencia. Pero estamos rodeados y será difícil escapar de este lugar. Nos podemos arreglar las comunicaciones así que pertenecemos aislados. Ha habido una trifulca en el lado oeste de la comisaría, sobre la una del mediodía. Han muerto 12 personas y solo quedan unos pocos supervivientes. Todo está sucumbiendo al caos. Aquí. 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 Ahí. Aquí. 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 Ahí. Aquí. Pero, ¿cuántos tiros vamos a aguantar? Pólvora. Pólvora, munición de pistola, cartucho de escopeta. No queda mucha munición en la comisaría, así que usa bien la pólvora, cada arma requiere que no tiene munición de quinta, así que presta atención cuando las comidas, para conseguir lo que necesite. No lo sabía, no lo sabía. ¿Cuál es? Un pinche librito. Usa la fórmula, registro de reto, cuaderno de la gente. Aquí tiene que haber algo. Están haciendo operación. Claramente no voy a perder tiempo leyendo. ¿Dónde? Ok. ¿Por qué te acabo de chingar? ¿Cuántos puzzles en un solo demo, señor? ¿Y ahora tú? Espino de lasco. ¿Qué? Sí. Están muertos los поставiles. Otro co... te acabo de matar No, esto ya es mucho Esto era importante Parece que el teclado de las teclillas le faltan algunas teclas Sugiero que quien sea responsable de este follón encuentre teclas de repuesto y lo arregle Ya sobre quien eres cabrón, quien si no la cagaría de esta manera No lo puedo tomar No lo puedo tomar vamos para el 6 vamos para el 3 vamos para el 3 vamos para el 3 vamos para el 4 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 creo que me gusta la mala vida Ok. Bueno, creo que me trabé. Ligo, afuera no hay más lugar. No puedo volver. La habitación de al lado está cerrada. La habitación de atrás solo es de armas. Gracias por jugar. Bueno, lo intenté. Tiempo límite alcanzado. Ha jugado 38 minutos. Disfruta del resto de la historia en la versión completa. Bueno. Quiero saber qué está pasando aquí. Ella es la persona en Umbrella responsable de deslizando el virus. Parece que se evolucionando mucho más rápido que esperaba. Tienes que ser culpables. Dios solo sabe lo que está aquí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué demó? ¡Déjame ir! ¡Voy a ti, ya mierda! ¡A la WON! ¡Sherry, estoy llegando! ¡No me mando a nada! ¡Joder! ¿Qué es eso? No sabes lo que estás contra. El pueblo está bajando. Tengo una buena idea. Y además... Este es el Hunk de Alpha Team. ¡Oh! ¡No! ¡No me mando a nada! ¡No me mando a nada! ¡No me mando a nada! Hasta la próxima, chicos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!